Vamos a empezar, yo espero que esto vaya quedando muy claro, muchas gracias Mariela, saludos para ti también y pues nada, yo soy el doctor Mijail Alejandro Tapia Moreno, médico cirujano egresado de la Universidad de Anahuac y pues muy interesado en todo este tema del hipertiroidismo y bueno, muy interesado en lo que es la medicina preventiva y en facilitar lo que es toda la información médica para las personas de una manera que les pueda ser útil. Dicho todo esto pues muchas gracias y vamos a comenzar. La primera pregunta es ¿qué es el hipertiroidismo? Y como el nombre nos lo dice es un funcionamiento excesivo de lo que es las hormonas tiroideas y particularmente pues de la glándula tiroidea que esto se traduce en una elevación normalmente de las hormonas T3 y T4. Esta elevación produce un aumento en lo que es el metabolismo, por eso es que ustedes van a ver que las personas que están afectadas por hipertiroidismo son personas que bajan muy rápido de peso, que tienen taquicardia, que llegan a tener problemas de nerviosismo, entre muchos otros ¿no? Intolerancia al calor, básicamente porque ellos también producen mucho más calor, tienen un metabolismo mucho más elevado. Y esto nos lleva a la pregunta ¿no? ¿por qué se da esto? Y tenemos varias causas pero vamos a establecer que la causa más común es una que se llama enfermedad de grapes. Otra causa frecuente para quien le interese pueden ser los nódulos. Tenemos nódulos que pueden no tener ningún efecto en la tiroides, los nódulos acuérdense que son estas bolitas pues que pueden aparecer en la tiroides. Tenemos nódulos que pueden no tener absolutamente ningún efecto. Tenemos nódulos que pueden hacer que aumente la producción de las hormonas tiroideas como en este caso y tenemos algunos nódulos que rara vez pueden disminuir un poquito el funcionamiento sin ser como tal una causa directa de hipotiroidismo. Los nódulos tienden a ser un problema o tienden a ser de preocupación cuando nos enfrentamos a pacientes en los cuales sospechamos que puedan tener cáncer porque obviamente pues no es cualquier cosa ¿no? Esto es a grandes rasgos el hipertiroidismo y esto nos va a llevar a la siguiente pregunta ¿qué tan común es el hipertiroidismo? Y vean esta gráfica que está bien interesante que nos habla de la prevalencia a nivel mundial. Esta prevalencia es variable ¿no? Tenemos desde países donde básicamente no hay una prevalencia establecida a nivel nacional y tenemos países donde es un poco más frecuente y aquí estamos viendo que sorpresivamente e interesantemente uno de los países más comúnmente afectados es Brasil. Pero bueno tenemos otras opciones y lo que pueden ver aquí es que la prevalencia del hipertiroidismo va desde el 0.1% hasta el 1.25% así que someramente más o menos una de cada 100 personas o una de cada 50 personas va a estar afectada por este padecimiento. Este es un padecimiento similar al hipotiroidismo que va aumentando con la edad. Entonces aquí pueden ver en esta gráfica que en personas de 20 a 29 años en general ni el hipertiroidismo es muy frecuente es aproximadamente el 1% de las personas afectadas o un poco menos incluso y el hipotiroidismo afecta al 2% de la población aproximadamente. Como podemos ver básicamente el hipotiroidismo es muchísimo más frecuente que el hipertiroidismo en una relación más o menos de 8 a 1 o 7 a 1 hasta en algunas series 9 a 1. Esto quiere decir de cada 9 pacientes por cada 9 pacientes que tenemos con hipotiroidismo tenemos solamente uno con hipertiroidismo. Recordemos que el hiper significa todo lo inverso. Entonces van a tener todos estos síntomas que son inversos a los que sufren las personas con hipotiroidismo y como pueden ver acá va subiendo la prevalencia pero en algún momento la prevalencia de hipotiroidismo es tan frecuente como el 12% de la población. Mientras que la del hipertiroidismo normalmente llega a rondar en su periodo máximo es decir en las personas que más afecta que son normalmente personas entre 60 y 90 años el 4%. Obviamente esto es todavía más infrecuente en los niños donde si hay algunos niños que pueden estar afectados por hipertiroidismo pero la realidad es que no va a ser para nada algo frecuente. Pero bueno sigamos esto nos lleva a la pregunta de qué es lo que pasa no por qué se produce este problema y una de las causas más comunes va a ser un la presencia de anticuerpos auto anticuerpos estos son anticuerpos que llegan directamente a la glándula tiroidea a la tiroides después y la activan. Esta activación va a producir un aumento en la síntesis y en la liberación de las hormonas tiroideas que aquí lo pueden ver no tenemos esta glándula tiroidea que es esta glándula que tenemos en el cuello una glándula extremadamente importante para lo que es la regulación del metabolismo por diferentes razones que ahorita les voy a decir cuáles se puede activar y se puede producir un exceso de hormonas T3 y T4 y también incluso un aumento en la proliferación de estas células de las células que tienen que ver con la producción esto va a traducirse básicamente en un aumento del metabolismo y en un aumento de los síntomas adrenérgicos. ¿Cuáles son las causas? Una de estas causas es un daño a la glándula tiroides que puede ser desde un golpe hasta alguna lesión por alguna otra razón. Algunos medicamentos particularmente dos la miodarona utilizada principalmente en el contexto de cardiología y también puede en algunas ocasiones producirse por un exceso de yodo. ¿Ok? Puede ser por herencia aunque no es una causa frecuente en general. Inflamación de la glándula tiroides que esto se llama tiroiditis y es una causa muy frecuente de las más frecuentes después de la enfermedad de Graves. Cambios hormonales por lo tanto puede ser un poco más frecuente en las mujeres embarazadas. Puede ser un poco más frecuente después de la menopausia en lo que conocemos como el periodo del climaterio. Puede darse también por un daño a la glándula pituitaria también conocida como hipófisis que es una glándula que tenemos acá en el cerebro. ¿Ok? O bueno en el cráneo. Puede darse por infecciones. Esto es muy importante. Algunas infecciones incluso infecciones que inicialmente pueden ser de garganta pueden llegar a y producir una inflamación en la tiroides. Producir una tiroiditis. Esto puede ser viral frecuentemente y producir una activación excesiva pero de manera, esto es bien importante, transitoria. Se resuelve la inflamación y entonces se resuelve el hipertiroidismo diferente de la enfermedad de Graves donde ese hipertiroidismo puede seguir y seguir y seguir. Y a veces la gente se espanta mucho porque son pacientes que bajan y bajan y bajan de peso. Y son pacientes que bajan de peso de una manera incontrolable en los cuales incluso llegamos a pensar que tienen cáncer o que hay que descartar cáncer de páncreas, cáncer de mama. Vaya, diferentes enfermedades que hacen que una persona baje de manera tan dramática de peso. Básicamente esa es la idea y ese es el clásico paciente que nos llega, entre otros síntomas que ahorita voy a mencionar, en el cual sospechamos hipertiroidismo. Pero les repito, no es algo tan frecuente. ¿Cuáles son las causas más comunes? Y esto me lleva a la siguiente diapositiva. Las causas más comunes son, en general, enfermedad de Graves, que es por mucho la causa más frecuente. Tenemos también otra que se llama bocio multinodular, que esto es una inflamación de la glándula tiroides, pero además que se puede traducirse en un aumento de lo que es el diámetro del cuello. Tiroiditis, que acuérdense que era esto que les mencioné, esta inflamación que puede darse muy frecuentemente por algunas infecciones, particularmente infecciones virales. Tenemos también los famosos nódulos calientes. Estos son nódulos que cuando se hace un estudio, que se llama centellografía o algún estudio, básicamente para captar, para detectar esto, se produce un aumento de la captación. Y entonces tenemos que diferenciar de los famosos nódulos fríos, que son nódulos que no captan y los nódulos calientes, que son nódulos que captan, pero que además tienen que ver con un aumento en el metabolismo. Básicamente esa es la idea. Ahora, ¿cuáles son esos signos y síntomas que nos van a orientar a que tenemos enfrente un paciente con hipertiroidismo y que si ustedes los tienen o si ustedes tienen algún conocido que ustedes vayan viendo que tiene esto, le recomienden que vaya a consulta médica, que vaya con un endocrinólogo, que se haga algunos estudios? Eso sería muy recomendable. Y la pregunta, la siguiente pregunta va a ser ¿por qué o qué es lo que está pasando? Bueno, ¿cuáles son esos síntomas? Pérdida de peso. Normalmente la pérdida de peso en el hipertiroidismo es una pérdida extremadamente dramática que llama mucho la atención. Estamos hablando de una persona que pierde peso, que pierde 5 o 10 kilos en un transcurso de un mes a 3 meses. Muy, muy rápido. Es una persona que a lo mejor tenía un peso normal y de un mes para otro ya empieza a ser una persona que se ve demasiado delgada. Y uno lo primero que piensa como médico y bueno, yo creo que ustedes también como pacientes, pues es que puede tener cáncer o que puede tener una enfermedad grave porque nadie baja de peso así de la nada. Lo que está pasando aquí en el hipertiroidismo es que el metabolismo aumenta de una manera dramática. ¿Qué otros síntomas podemos tener? Además de que la persona bajó de peso, que eso es algo evidente y es una de las principales razones por las que las personas llegan a consulta. Hiperactividad. Que esto también se puede traducir con el siguiente signo síntoma y que puede ser un síndrome en realidad, que es la ansiedad. Es una persona muy nerviosa, es una persona muy reactiva, que necesita estar activa, que necesita estar haciendo algo que habla rapidísimo, que está así, literalmente pilas, porque tiene una activación excesiva del metabolismo. Puede haber esto que aquí dice como ojos altones. Esto se produce por una orbitopatía. Y ven esta foto que tengo del lado derecho. Esta es una foto muy representativa. Saludos para Elibet que me está viendo desde Venezuela. Miren, esta mujer, son la misma mujer, para empezar, esta es la misma mujer. Del lado izquierdo tenemos a la mujer cuando está afectada por la orbitopatía, que se llama orbitopatía de Graves, y que básicamente nos habla de una infiltración, pero también de una inflamación en el tejido que está en la órbita del ojo, y por eso es que los ojos se ven así, ¿no? Saltones, salidos. Esto es un dato que puede ser de hipertiroidismo, pero también se puede presentar en algunas otras enfermedades. Pero vean qué dramático es el cambio entre esta mujer antes del tratamiento, aquí los voy a poner antes y después del tratamiento, ¿ok? Es increíble. Sí, vean este cambio. Sí, sí, Javi, lo estoy transmitiendo en YouTube o en TikTok si quieres ver la presentación. Vean cómo cambia. Vean que de un lado tenemos a la mujer así, ¿no? Muy impresionante cómo tiene estos ojos grandotes, y cómo del lado derecho, después de un tratamiento que ahorita vamos a hablar de cuál es, cambia dramáticamente su aspecto, pero no solamente crean que es su aspecto, sino todos estos síntomas que les estoy mencionando, que no son poca cosa, ¿sí? No son poca cosa y créanme que vivir con esto no es cualquier cosa. Ahora, ¿qué otros síntomas puede presentar la persona? Cabello frágil, que la verdad este es un síntoma que puede presentarse en hipertiroidismo, como en este caso, pero también puede presentarse en hipotiroidismo. Este es un síntoma y un signo en algunos casos si yo le toco el pelo bastante inespecífico. Temblores. Esta es una persona que si yo le pongo a cierra los ojos se ve el temblor en los párpados. Es una persona que si yo le hago estirar las manos se ve el temblor, ¿no? Se ve el temblor. Incluso si yo le pongo una hoja se ve el movimiento de la hoja. Otro dato puede ser el bocio. El bocio que es esta inflamación y vean de este lado a esta mujer y vean cómo se ve ese cuello. Este es un cuello inflamado, aumentado de tamaño y que esto se produce básicamente por una inflamación de la tiroides, entre otras otras razones. Esta inflamación, el bocio puede presentarse también por algunas enfermedades, no frecuentemente, pero también que inducen hipo, ¿ok? Taquicardia. ¿Qué es esto? Un latido del corazón rápido, muy rápido, ¿ok? ¿Cuánto es muy rápido? Que en reposo la persona suele estar arriba de 100, pero puede llegar hasta 140, 120, 160, hasta 200 si la persona está haciendo ejercicio. Otros datos son sudor y obviamente una intolerancia al calor porque se han de imaginar qué temperatura tiene esta persona cuyo metabolismo está excesivamente alterado. Acelerado. Y finalmente irritabilidad. Estos son solamente algunos datos, también puede haber algunos datos en la piel. Una inflamación, una dermatitis o un mixedema que también muchos pensamos que es solamente de hipotiroidismo, pero también se puede presentar en el hiper. Y tenemos también esto que es la exacerbación de lo que es el hipertiroidismo, perdón, que se llama tormenta tiroidea. ¿Y por qué creen ustedes que se llama tormenta? Bueno, básicamente porque hagan de cuenta que es como si la persona, de un momento a otro obviamente, empezaran a llover hormonas tiroideas en el cuerpo y esto produce al menos tres síntomas muy llamativos, pero esta es una verdadera emergencia médica. O sea, la persona que tiene esto normalmente va a dar al hospital. Primero porque no se resuelve fácilmente así con una pastilla y segundo porque hay que monitorizar otras cuestiones. Por ejemplo, el corazón de esta persona. Esta es una persona que tiene un riesgo alto de presentar un ataque cardíaco, un síndrome coronario, pero también una arritmia que se traduzca eventualmente en algún problema, incluso trombótico. O sea, básicamente no es cualquier cosa. Mucho cuidado con esto que estamos conociendo como tormenta tiroidea. ¿Cuáles son esos datos que nos orientan hacia esta tormenta tiroidea? Es un paciente que llega con alteraciones del sistema nervioso central, que esto puede ser parestesias, diaforesis, que esto es como sudoración, alteración en el estado de alerta, puede desmayarse, puede presentarse de diferentes maneras y puede sentir como que se le están durmiendo las manos e incluso pueden no mover bien las manos. Ese es uno. Segundo, taquicardia. Ya lo mencionamos. Arriba de 100 la frecuencia cardíaca, pero muy frecuentemente incluso arriba de 120, 140. O sea, una taquicardia considerable, no una taquicardia que le puede dar a alguien que toma café por primera vez. Siguiente dato importante. Fiebre. Pero una fiebre normalmente arriba de 40 grados. Entonces, esta es una triada. Son tres datos que normalmente asociamos a esto que llamamos tormenta tiroidea o crisis tiroidea. También conocida de esta manera. De hecho, actualmente ya es más como crisis tiroidea y no tanto como tormenta tiroidea, ¿no? Estos tres datos son datos de un paciente no solamente con hipertiroidismo, sino de un paciente con hipertiroidismo bastante grave. Un paciente con hipertiroidismo que tenemos que cuidar mucho y que probablemente tenemos que llevar al hospital, ¿ok? Porque si no, eso puede acabar mal. De verdad, esto es bien importante conocerlo más, no tanto para que se espanten, sino para que sepan que puede pasar y sepan qué hacer si está pasando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir al hospital, ¿ok? Muy importante. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Entonces, primero tenemos la sospecha de que el paciente tiene hipertiroidismo, ¿ok? La sospecha inicia por estos síntomas que les mencioné. Entonces, me llega un paciente que puede tener los ojos altones, ¿no? Pero eso es un dato. Puede tener la orbitopatía, pues. Pero ese es un dato muy indicativo. Normalmente no llegan así. Me llega un paciente que bajó de peso así, ¿no? Que bajó 10, 15 kilos de peso en tres meses. Sin hacer dieta, sin hacer nada extra, sin tomar medicamento, sin cirugía, sin nada. Que explique por qué bajó tanto de peso. Es un paciente que yo lo veo, que está en la silla, que está moviéndose, que está parándose, que está muy inquieto. Es un paciente cuyos familiares me dicen no solamente bajó de peso, sino que habla muy rápido. A veces no le entiendo. Es un paciente que va muy primaveral, ¿no? Porque le da calor. O sea, que a lo mejor las otras personas tienen frío y esta persona está como juegan por su casa y tal vez la temperatura aquí en Latinoamérica, que a lo mejor para quien me vea de Europa no va a ser mucho. Pero bueno, estamos a cero grados aquí en la Ciudad de México y esta persona pues está así como yo estoy ahorita en playera tranquila y las otras personas están con su chamarrón porque aquí ya saben que no toleramos mucho el frío. Bueno, ese es un dato que también me tiene que orientar. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente pues se sospecha, ¿no? Es un paciente que puede tener cáncer. Bueno, voy descartando datos, voy descartando estudios de laboratorio, estudios de imagen. Bueno, lo que me orienta que el paciente puede tener cáncer o no. Esa es una, ¿no? Y la otra es hacer un perfil tiroideo, que eso es lo básico. Ahora, en este perfil tiroideo normalmente me puede salir una TCH, que es la hormona estimulante de la tiroides baja, y normalmente me van a salir altas tanto T3 como T4 o alguna de las dos, particularmente pues T4 libre, ¿no? Estas hormonas son las que producen un exceso en la activación del metabolismo, que eso se llama hipertiroidismo. Y el primer paso va a ser la medición de los autoanticuerpos del receptor de TCH, que estos son autoanticuerpos que la persona produce porque el cuerpo se está atacando a sí mismo, por llamarlo de alguna manera, y estos anticuerpos, a diferencia de los del hipotiroidismo, están activando a esa glándula tiroides, la están activando excesivamente. Y esta es la razón de que esta persona esté, pues, bajando de peso muy rápido, esté con taquicardia, su corazón esté latiendo muy rápido, esté temblorosa, esté ansiosa, esté irritable, y esté con muchos otros datos que ya mencionamos, ¿no? Incluso puede tener una inflamación importante en el cuello, entre otros datos. Si estos anticuerpos están presentes, pues ya, ya tenemos el diagnóstico, o ya tenemos una gran presunción de lo que tiene, esta persona probablemente tiene enfermedad de grapes. En caso de que no se pueda hacer un estudio de captación de yodo radioactivo, o, y o, un estudio de la tiroides un poquito más profundo, lo cual nos puede orientar hacia otras causas, ¿ok? Dentro de estas causas tenemos cuando no están presentes los anticuerpos, ¿no? Y algunos de tantos diagnósticos que podemos valorar, que son todos los demás, en algunos casos. Este estudio de captación, aquí pueden ver cómo se ve bien diferente, ¿no? Tenemos cuando hay una captación, que es esta letra A, tenemos cuando no hay ninguna captación, que es la letra B. Tenemos, ¿a qué me refiero con esto? Esta imagen que ven en la letra A, este es un paciente que tiene grapes, ¿ok? Enfermedad de grapes. En la B tenemos un paciente que no tiene la captación, que puede tener alguna otra cosa. En la C tenemos una captación muy específica, vean que tiene como una bolita, como un nódulo. Esto es lo que les mencioné hace rato que se llamaba nódulo caliente, ¿no? Que este es un nódulo que capta más de este yodo, que también es un nódulo que puede producir mucha más actividad y que, pues, hay que darle, básicamente, hay que poner la atención, ¿no? Esa es como que la primera, la primera lección. Hay que poner la atención. Tenemos también algunas otras imágenes. Tenemos esta DD. Este es un bocio multinodular tóxico, ¿no? Un bocio multinodular y van a ver que tiene como varias bolitas, ¿no? Básicamente este es el estudio del otro que les mencioné. Cuando yo tengo duda o en algunos otros casos hay que hacer un diagnóstico diferencial del paciente, particularmente el paciente que tiene los anticuerpos negativos, ¿no? Hay que buscar otra razón para ese hipertiroidismo. Dentro de todas las que ya mencionamos antes. Incluso una pudiera ser que el paciente está tomando amiodarona y por eso está teniendo este hipertiroidismo. Y muchas veces cambiando el medicamento y suspendiéndolo, el paciente va a mejorar. Lo cual nos lleva a, bueno, ya tenemos el diagnóstico. Hay que tratar a este paciente, ¿no? Que eso es algo bien importante. ¿Qué se va a hacer con este paciente? Y tenemos diferentes tratamientos. Tenemos el tratamiento que puede ser con metimazol y propiltiobroacilio, perdón, también conocido como PTU. Y realmente ahorita ya no se utiliza tanto el PTU porque tiene algunos efectos adversos preocupantes, vamos a decir así. En metimazol sí se utiliza bastante y en algunos pacientes puede inducir por sí solo una remisión de la enfermedad de grapes. En algunos otros no. Los beta bloqueantes tienen dos, al menos dos funciones. Uno es claro controlar la cuestión del corazón, bajar la frecuencia cardíaca y también bajar incluso el riesgo de una enfermedad trombótica, entre muchas otras. Pero otra es disminuir la conversión de hormonas tiroideas de manera periférica. Que esa es la razón muchas veces importante también de por qué se dan los beta bloqueadores. Incluso en pacientes que a lo mejor no tienen una taquicardia tan grave. Otra cuestión es el uso del yodo. Este es el yodo que se da con un fin terapéutico, pero también tenemos el yodo radioactivo. El yodo radioactivo básicamente lo que va a hacer es producir una destrucción de la tiroides. Y esto va a hacer que pacientes que inicialmente tenían hipertiroidismo pasen a tener hipotiroidismo. Y los pacientes que tengan hipotiroidismo van a ser pacientes pues que toda la vida, o bueno sí, la gran mayoría de lo que les resta de vida van a estar tomando hormonas tiroideas. Van a pasar de ser hipertiroideos a tener un hipotiroidismo en este caso por la intervención médica. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil normalmente controlar un paciente con hiper que controlar un paciente con hipo. Con hipo normalmente el tratamiento pues es la libotiroxina, el famoso eutirox, que muchos pacientes van a estar tomando. ¿Ok? Entonces tenemos también otra intervención. Para pacientes que no quieran el yodo o que no sean candidatos al uso del yodo, se puede hacer una cirugía, que puede ser una tiroidectomía. En algunos casos si es un nódulo el problema, pues se quita el nódulo. En algunos otros casos va a ser necesario quitar toda la tiroides o una buena parte de la tiroides. Estos van a ser pacientes que también van a volver a ser hipotiroideos y van a estar tomando levotiroxina. Y entonces para todos esos pacientes va a ser muy importante ver el otro vídeo que tengo sobre lo que es el hipotiroidismo, donde básicamente vamos a estar tomando una hormona que es la un análogo de la hormona tiroidea, que se llama levotiroxina, durante mucho tiempo. Algunos pacientes van a requerir más dosis, otros pacientes van a requerir menos dosis del medicamento y entonces también van a ser algunos pacientes que requieren un manejo dietético un poco diferente. Ahí sí la dieta puede hacer algún cambio. Diferente de un paciente con hiper, que la verdad es que no hay gran cosa que hacer, al menos desde el lado de la nutrición clínica, más allá de evitar pues que el paciente esté comiendo cosas que no le ayuden. Diferente de un paciente con hipotiroidismo que sí que se puede beneficiar mucho de una intervención nutricional adecuada. ¿Ok? Bueno, vámonos con los puntos clave, ¿no? De lo más importante que hablamos hoy. Primero, el hipertiroidismo tiene muchas causas, ¿no? Dentro de las cuales la más común es la enfermedad de Graves. Donde hay una síntesis excesiva de las hormonas, tenemos también el bocio nodular o multinodular tóxico. Tenemos también cuando hay una liberación excesiva por una inflamación de la tiroides que puede pasar en una tiroiditis infecciosa, que puede dar incluso por una infección viral, ¿sí? Y también tenemos que incluso personas que, si ustedes no tienen hipotiroidismo y se toman la levotiroxina, pues también se puede inducir un aumento de las cantidades de las hormonas tiroideas, ¿no? Y también tenemos, ya lo mencioné, algunos medicamentos que pueden favorecer un funcionamiento excesivo, ¿no? Como lo puede ser la miodarona. Y los nódulos, ¿no? Estas serían las causas más frecuentes de hipertiroidismo. Los signos y síntomas son numerosos, porque hay varios, e incluyen taquicardia, esto es que el corazón lata muy rápido. ¿Por qué creen que está cansado el paciente? Pues porque está sobreestimulado, porque ese metabolismo está al 140, al 150, al 200%. Y esta es una de las razones por las que las personas también bajan de peso, ¿ok? Porque esta sobreestimulación consume energía. No es nada más que el corazón late rápido. Para que ese corazón lata rápido necesita energía. Para que esa persona baje de peso, es porque está consumiendo mucha más energía de la que está entrando a su organismo. Luego, pérdida de peso, pues ya hablamos de cuánto, ¿no? Que normalmente es un paciente que pierde 10, 15 kilos, así de manera muy rápida, sin ningún esfuerzo, ¿no? Nerviosismo y temblores, que esto nos habla de una sobreactivación, ¿no? Tanto así que la persona la pueden ver así. Y en pacientes con enfermedad de Graves, también podemos encontrar el exoftalmos, que eran estos ojos como saltones. Vean que lo estoy diciendo de una manera coloquial, no quiero, no estoy haciendo un chiste, pues. Pero realmente son unos ojos que se ven muy, muy hacia afuera, que el término médico es exoftalmos. Y también puede haber algo que es una dermopatía infiltrativa, que esto se va a ver en la piel. Y también puede haber un grado de inflamación y también unas lesiones muy características. En el paciente que tiene hipertiroidismo, vamos a tener una elevación de lo que es la hormona T4, que se llama tiroxina, y la hormona T3, que se llama triodotironina. Tanto la total como las libres, normalmente van a estar aumentadas. Y en la gran mayoría de los casos, la hormona estimulante, también conocida como TSH, y las personas que tengan alguna idea de padecimientos tiroideos van a saber de lo que estoy hablando, va a estar hacia abajo, va a estar suprimida. ¿Ok? Bueno, la síntesis excesiva de estas hormonas se puede suprimir con este medicamento que les dije, metimazol. Ojo, metimazol es diferente del metamizol sódico, para que no se me espanten si a alguien le dan metamizol porque tiene fiebre o porque tiene dolor o por lo que sea, que ahorita ya no se está usando tanto. Incluso en algunos países me parece que está prohibido el metamizol sódico, pero aquí en México lo seguimos utilizando, ¿no? Porque es muy efectivo para bajar la fiebre. Diferente de metimazol. Entonces, si a una persona que requiere metamizol le dan metimazol, es un problema. Si a una persona que requiere metimazol le dan metamizol, es un problema. Y parece que estoy diciendo trabalenguas, pero sí hay una diferencia, ¿no? En muy pocos casos, pero también se puede utilizar el PTU. Que recuerden que tiene algunos efectos adversos, alguna toxicidad, y por eso es que también ya no se utiliza tanto, al menos no tanto como se utilizaba antes. ¿Qué más? Los síntomas adrenérgicos, que esto es de estimulación excesiva del aumento del metabolismo, pueden aliviarse con los beta bloqueadores. Y el tratamiento a largo plazo puede requerir la ablación tiroidea, que esto es la destrucción o la eliminación, pues, de la tiroides, con yodo radiactivo o con cirugía. Y esto va a hacer que los pacientes que inicialmente tenían hipertiroidismo, pasen a ser pacientes con hipotiroidismo. Y esta va a ser otra razón de que siempre vaya a haber más pacientes con hipotiroidismo, que con hipertiroidismo, ¿no? Que muchos empiezan teniendo hiper y acaban teniendo hipo. Y finalmente, que la crisis tiroidea, antiguamente conocida como tormenta tiroidea, que básicamente habla de un hipertiroidismo que no está tratado adecuadamente, es una emergencia que puede ser potencialmente mortal. Entonces, mucho cuidado, pacientes, personas que vivan con hipertiroidismo, cuando empiecen de la nada con fiebre, cuando empiecen de la nada con alteraciones neurológicas, a no responder bien, a decir incoherencias, a tener parestesias, empiecen a tener estas sensaciones extrañas, ¿ok? Muchísimo cuidado con eso, porque todos estos son pacientes que deben ir a un hospital. Y finalmente, también pueden tener taquicardia, aunque eso también puede presentarse por la fiebre misma, que también puede aumentar la frecuencia cardíaca, y obviamente por el estrés de sentirse tan mal. Dicho todo esto, vámonos por favor con las preguntas. Aquí les comparto la bibliografía en la que me basé. Son dos artículos. Uno es Graves Disease Primer, que estos son como una sección muy interesante para los que sean estudiantes o médicos, les va a servir mucho. Estos son artículos de Nature, son Nature Reviews Disease Primers. Este es un artículo del 2020, o sea, les estoy hablando de algo muy reciente. Y también me basé en este manual, que se llama Manual MSD. Muy recomendable si se quieren dar una empapada como muy general de cualquier enfermedad, porque prácticamente abarca todas las enfermedades. Y también tiene una versión para pacientes. Entonces, si ustedes son pacientes, si quieren saber más de la diabetes, del hígado graso, del hipertiroidismo, de la hipertensión, de los tumores coloideos, pueden buscarlo en Manual MSD. Tiene una versión para profesionales, que esa es para que la vea el médico, o el estudiante de medicina, y tiene una versión para pacientes, donde también los términos son menos técnicos, y está como que mucho más digerido. Dicho todo esto, yo les agradezco a todos los miembros del canal de YouTube. Me apoyan muchísimo. Yo les agradezco siempre, tanto a los que me dan apoyo por chat, como a los que dan este, que es como una suscripción al canal. Que básicamente el beneficio es, primero, que apoyan al canal, y segundo, que tienen un acceso previo a algunos videos que van a salir esta semana. Por ejemplo, esta semana, el video es una idea muy provocativa, que dice que la diabetes es contagiosa. Hablando de la diabetes tipo 2. Y también tienen acceso a algunos videos exclusivos, para los miembros del canal. Entonces, yo agradezco a Carmen Almeida, a Jorge, a Gonzalo, a Eduardo, a Francisco, a Omar, a Jorge Rodríguez, a Julia Uzcanga, a Jimena, a Sonia, a Rosendo Tapia, a Benito Núñez, a Luis Romero, a Carlos Rodríguez, a Lucía, a Karina, nuestra moderadora, que anda por acá apoyándome en el chat, a Laura Jiménez, a Luis Enrique Jiménez, y a José Merino. Muchísimas gracias, y por favor, si tienen dudas o preguntas, este es el momento, para que me las vayan dejando. Muchas gracias a Carmen, me dice que excelente información, gracias. Déjenme ir viendo el chat, tanto en TikTok, como en Instagram, como en YouTube, naturalmente, si tienen dudas o preguntas, por favor, váyanmelas escribiendo, que voy a darme un momento para irlas resolviendo. Pueden ser de hipertiroidismo, o pueden ser de lo que ustedes gusten y manden. Déjenme tomar tantita agua, porque estoy aquí como merólico, y eso seca la garganta. Bueno, por acá teníamos un comentario, me decía Viviana, que es de Argentina, que fue operada de cáncer tiroideo, y tiene hipertiroidismo. ¿Ok? Entonces, esta es una de las cuestiones importantes. Los nódulos de la garganta, y particularmente los nódulos en la tiroides, son de relevancia, porque pueden ser pacientes que tengan cáncer. ¿Ok? Ese es el punto importante. Ahora, la gran mayoría de los nódulos, tanto los del cuello, como los de la tiroides específicamente, no van a terminar en cáncer. La gran mayoría de los nódulos, no van a tener ninguna relevancia, clínica, o sea, no van a ser un problema, pues, nunca. No les podría dar una cifra, porque eso depende mucho del nódulo, hay nódulos que hacen pensar más en malignidad, hay nódulos más benignos, pero la gran mayoría de los casos, son nódulos con los cuales, la persona puede vivir toda la vida, y no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Pero por eso es importante, que los pacientes que tienen nódulos, les den seguimiento, porque en algunos casos, su médico, su endocrinólogo, les va a decir, bueno, pues, se necesita que se le haga una biopsia, para saber exactamente, cuáles son las características, de este nódulo, esa es la razón importante. ¿Ok? bien importante, y yo creo que valía la pena hacerlo. Muchas gracias a Felimar, muchas gracias a Doris, les agradezco por sus comentarios, buenas noches para Pilar, que siempre nos acompaña desde Perú, Adrián, que está desde Anaheim, muchas gracias, saludos a Mía, saludos a Wui, por acá Pilar, me dice, doctor, si tomo unas gotitas con yodo, en un vaso con agua, ¿puedo bajar de peso? Es poco probable, Pilar, la verdad es que es poco probable, especialmente porque la concentración, va a ser nada, pero también porque el yodo, como tal, no es un medicamento, no es un medicamento que produzca bajar de peso, básicamente, ¿no? De hecho, los únicos pocos medicamentos para bajar de peso, actúan de una manera muy diferente, los más modernos para bajar de peso, son Liraglutide, Dulaglutide, Semaglutida, que son medicamentos que se están utilizando para bajar de peso, para diabetes, y también para hígado graso, ¿ok? Pero se están estudiando actualmente, tenemos otros medicamentos, como el Redotex, que no recomiendo para nada su utilización o su uso, ese medicamento, de hecho, contiene hormonas tiroideas, precisamente por esto que les estábamos mencionando, y otro medicamento que se utiliza son medicamentos de la familia, de lo que es la Fentermina, ¿ok? Y también en combinación con el Topiramato, pero yo no les recomiendo tomarlos sin supervisión médica, y en general no se utilizan mucho, en la gran mayoría de los casos no se deberían de utilizar. Cuando se presenta aumento de la frecuencia cardíaca, me pregunta Edgar, y se presenta sobrepeso, ¿qué estudio se puede realizar para saber la condición de la tiroides? Un perfil tiroideo de entrada. Un perfil tiroideo, que esto es un estudio que nos dice, que nos mide las hormonas tiroideas, tanto la hormona estimulante, que es la TSH, como algunas fracciones de la hormona T3 y la hormona T4, básicamente, hay otros perfiles que son un poco más extendidos, este es normalmente el estudio de entrada, y en algunos pacientes, que normalmente la recomendación también es siempre palpar su tiroides, puedes tocar el cuello para ver si hay algo, si hay un nódulo o alguna cosa así, se les puede hacer un ultrasonido de la tiroides, del cuello, pero particularmente de la tiroides, ¿qué más tenemos por acá? Buenas noches, ¿qué otro comentario? ¿ok? Saludos a el más diablo, dice Maggi que haya diagnosticado un hipotiroidismo, sí, lo que les comenté, el hipotiroidismo, normalmente por enfermedad de Hashimoto, o hipotiroidismo de Hashimoto, es la causa más frecuente de patología tiroidea, y pues también la causa más frecuente, en este caso de hipotiroidismo, y la gran mayoría de los pacientes con hipotiroidismo, tienen Hashimoto, aunque no son todos, ¿ok? ¿qué más tenemos por acá? Felimar me dice, muchas gracias, de nada, buenas noches, de nada Yadira, dice Alicia, mi esposo es hiper, y yo hipo, y él siempre se altera con mucha facilidad, es muy explosivo, bueno, pues Alicia, ya estás conociendo una de las razones, porque tampoco, no quiere decir que todos los pacientes, ya vayan a ser súper irritables, y tenga que ser un problema, pero puede ser una razón, de por qué las personas con hiper, pueden ser más irritables, simplemente porque hay una activación excesiva, a nivel metabólico, pero también a nivel neurológico, porque estas hormonas actúan en todo el cuerpo, no nada más actúan en la grasita, no nada más actúan en el músculo, no nada más actúan en cualquier otro lugar, actúan a nivel de todo el cuerpo, y esta puede ser una razón, de que tu esposo sea más irritable, doctor, ¿cómo puedo bajar de peso, si tengo hipotiroidismo, me recetaron levotiroxina, miren, lo primero para todo paciente, con hipotiroidismo, que quiera bajar de peso, es controlar su hipotiroidismo, si este hipotiroidismo, está descontrolado, las hormonas, que son estas dos que mencionamos, pues van a estar abajo, ok, y esto que va a producir, que el metabolismo también esté hacia abajo, por lo tanto va a ser mucho más fácil, que las personas que viven con hipotiroidismo, suban de peso, ya teniendo controlado el hipotiroidismo, sería el primer paso, segundo, hay que descartar si esta persona, particularmente si tenemos antecedentes, de diabetes en la familia, si esta persona no tiene resistencia a la insulina, que es otra causa frecuente, de que las personas suban de peso, y también, de que no puedan bajar de peso, a pesar de que están haciendo dieta, a pesar de que están haciendo ejercicio, a pesar de que están haciendo todo, es bien importante considerar esa parte, ok, finalmente, hay que hacer una dieta, que proporcione menos calorías, de las que se van a consumir, entonces, si tú eres una persona, cuya tasa metabólica, mayo, es de 1800 calorías, normalmente se, se da una dieta, de 500 calorías menos, a veces un poco más, a veces un poco menos, dependiendo de ti, y de lo que vea tu nutriólogo, o tu médico, con conocimientos en nutrición clínica, de cuál es la intervención adecuada para ti, pero básicamente esa es la idea, no, hay muchas formas, de bajar de peso, hay muchas dietas, muchos enfoques para bajar de peso, no hay uno, que sea excesivamente mejor, que los demás, realmente lo que buscamos, con estas intervenciones, más que cualquier otra cosa, y siempre se los digo, a los pacientes en consulta, lo que buscamos esto, que esto sea, sustentable a largo plazo, que la persona, pueda mantener este estilo de vida, esta dieta, esta cantidad de ejercicio, a largo plazo, porque las intervenciones, así súper drásticas, que la persona baja de peso, en tres meses, pero me lo sube otra vez, en tres meses, no sirven de absolutamente nada, es mejor, que la persona baje dos kilos, pero me lo mantenga todo el año, a que la persona me baje diez, pero me suba diez, ok, entonces, siempre los enfoques, siempre asesórense, de un nutriólogo, ok, no intenten hacerlo solos, especialmente, si es una buena cantidad de kilos, especialmente, si ya tienen de base, enfermedades crónicas, si ustedes son simplemente, una persona, que a lo mejor, tiene dos, tres kilitos de más, pueden tal vez, intentar hacerlo solos, simplemente, comiendo saludable, simplemente, dejando el refresco, simplemente, bajándole al pan, particularmente al pan dulce, simplemente, reduciendo el arroz, simplemente, reduciendo la pasta, y las cosas, como comida chatarra, alimentos procesados, simplemente, bajando ese tipo de cosas, para una persona, que está apenas un poquito, por encima de su peso, puede ser suficiente, para todas las demás personas, que tengan diabetes, que tengan hígado graso, que tengan hipotiroidismo, yo les recomiendo, asesorarse, de un nutriólogo, ok, bueno, soledad, quería saber, qué tipo, si se puede consumir almendras, estos tipos de semillas, que hagan bien al hipotiroidismo, no sé si me hice entender, si mira soledad, en general, con lo que hay que tener, particularmente cuidado, es con la soya, no, con la soya, y con derivados de la soya, como la leche de soya, o el tofu, pero, las almendras, no están contraindicadas, en personas, que viven con hipotiroidismo, o sea, básicamente, puedes consumir almendras, la cantidad frecuente, la cantidad, que normalmente utilizamos, en la, en las colaciones, y que ustedes van a ver, que es la clásica, que todos los nutriólogos usan, es de 10 almendras, por colación, pueden en algunas ocasiones, más o menos, pero, una medida, una forma de saberlo, déjenme alzar mi mano, es lo que te quepa aquí, en esta parte, de tu mano, ok, como en la conchita de la mano, es lo que te quepa, y que normalmente son como 10, no, son más o menos 10, bueno, Hiralda, me dice, buenas noches, saludos desde Cancún, muchas gracias, saludos desde Chetumal, al doctor Barrios, muchas gracias, de nada Alicia, ¿cuáles son las consecuencias, de dejar el tratamiento, del hipotiroidismo? eso es bien importante, porque, muchas veces, los pacientes, pues dicen, me voy a dejar de tomar, este medicamento, me voy a dejar de tomar, la levotiroxina, porque no me siento bien, uno de los primeros, va a ser, que seguramente, van a subir de peso, pero, hay que tener mucho cuidado, porque el hipotiroidismo, también tiene complicaciones, graves a largo plazo, muchísimo cuidado, no, no les recomiendo, absolutamente, ningún paciente, con hipo, ni con hiper, obviamente, dejar su tratamiento, ¿qué va a pasar? pues que poco a poco, pero seguro, va a empezar, va a haber un descontrol, y una disminución, de las hormonas tiroideas, y entonces, todos estos síntomas, por los que originalmente, fuiste a consulta, aumento de peso, cabello, y uñas quebradizas, problemas, para la digestión, bradicardia, sensación de falta, de concentración, depresión, falta de energía, todos estos datos, van a volver, a regresar, y si esto se perpetúa, si esto aumenta mucho, puede ser, algo que produzca, algo que se llama, mixedema, que es un problema, más grave, y que sería, una de las causas, por las que un paciente, con hipotiroidismo, llega al hospital, entonces, yo no les recomiendo, dejar su tratamiento, primero, por esto, lo del peso, es lo de menos, hay otras cosas, incluso más preocupantes, que lo del peso, pero segundo, pues porque, no hay una necesidad, de hacerlo, entonces, yo les recomendaría, no dejar su tratamiento, no se dejen, de tomar, y siempre, consúltenlo, con su endocrinólogo, que el endocrinólogo, es el especialista, adecuado, para el manejo, de esta enfermedad, al menos, en la gran mayoría, de los casos, de hecho, yo a los pacientes, que me llegan a consultar, los mando con el endocrino, a pesar de que, tal vez yo podría, iniciar el tratamiento, no es normalmente, lo adecuado, lo adecuado, es que, los vea un, endocrinólogo, y tal vez, ya controlados, pueden llevar, continuar el seguimiento, en otro lado, y el manejo nutricional, también es bien importante, Carmen, buenas noches doctor, hace más de un año, me diagnosticaron, resistencia a la insulina, pero he adelgazado mucho, no será que se me desarrolló diabetes, es una opción Carmen, particularmente, una diabetes descontrolada, lo que pasa, con pacientes, con una diabetes descontrolada, es que, pueden empezar, a bajar de peso, pero además, bajan de peso, poco saludablemente, se pierde mucha masa muscular, en estos casos, y son pacientes, que también, como en este caso, de un mes para otro, ven que, perdió completamente, perdió 10 kilos, ok, esto porque pasa, por muchas razones, pero una de las principales, es que parte de la glucosa, se elimina por la orina, ok, entonces, el riñón, empieza a tener un cierto daño, la capacidad de filtrar, se supera, que normalmente, esto es arriba de 180, y esta persona, empieza a tener algo, que se llama glucosuria, esto quiere decir, que empieza a orinar, parte de esa glucosa, y por lo tanto, puede comer, pero no va a asimilar, los nutrientes, entre otras razones, porque no es la única, ok, entonces Carmen, pues hay que hacerte estudios, para ver si no tienes diabetes, lo primero, particularmente, si tienes estos síntomas, si eres una persona, que va mucho a orinar, que toma una cantidad, excesiva de agua, que está comiendo muchísimo, así como por atracones, y que está perdiendo peso, yo te recomiendo, que te acerques con tu médico, y que te haga estudios, ok, no hay otra forma, de saberlo, de manera objetiva, que no sea haciéndote estudios, María Teresa, doctor, mi pregunta es, se me olvidó, si se me olvidó, tomar el medicamento, y me lo tomé, unas cuantas horas, y me tomé, sé que hice mal, era metformina, y en el april, no pasa nada, tómatelo, si te pasaste, dos, tres horas, tómatelo, y al siguiente día, tómatelo a tu hora habitual, hasta ahí, solamente, que ya casi te tocara, tomarte el otro medicamento, entonces si no es recomendable, que te tomes las dos pastillas, para compensar, ok, Maggi dice, no tengo diabetes, solo me siento con cansancio, y deprimida, además de que empecé, a obligarme a hacer ejercicio, si miren, es algo muy frecuente, en las personas, que viven con hipotiroidismo, la depresión, por una parte, y segundo, la falta de energía, pero una falta de energía, importante, una falta de energía, que es a nivel de, no me puedo levantar de la cama, no, no es una falta de energía, estoy un poco cansado, no, es una falta de energía, considerable, en la cual, la persona, pues ya no, deja de hacer actividades, normales, y entonces, se empieza a enfocar, en lo más necesario, no, por ejemplo, me llega una paciente, a consulta, que es madre de familia, y prácticamente, lo poco que hace, es lo, digamos, sus obligaciones, con sus hijos, no, y tal vez, ya la mujer, deja de, este, de hacer cosas, que ella le gusta hacer, deja de ir al gimnasio, deja de hacer ejercicio, deja de salir con las amigas, deja de cualquier otra cosa, y nada más se dedica a lo básico, ¿por qué? Porque no tiene energía para todo lo demás, no es tanto porque no lo quiere hacer, eso es la parte de la energía, segundo, una persona deprimida, una persona con depresión, que es un problema, muy frecuente, y es un problema muy importante, que siempre les recomiendo, que lo traten, no piensen, que es de echarle ganas, no piensen, que es de, tener una mala perspectiva, una mala vibración, es algo bien importante, si, la depresión, es algo que hay que tratar, la salud mental, es la mitad, de la salud, acuérdense, que nosotros somos cuerpo y mente, no, al menos básicamente, por lo tanto, está muy bien, tener tu cuerpo adecuadamente, pero también es muy importante, que tu mente, que tu salud mental, esté cuidada, y esto es algo, que muy frecuentemente, pasa con personas, con enfermedades crónicas, con personas con diabetes, con personas, con enfermedades crónicas, que normalmente son, relativamente graves, no, no se diga, en un paciente con cáncer, o en un paciente, con alguna enfermedad, más grave, y muchas veces, es importante, el manejo multidisciplinario, de los pacientes, el manejo, por parte de psicología, el manejo por parte, en algunos casos, de psiquiatría, para que el paciente, esté adecuadamente controlado, porque muchas veces, no es suficiente, el médico, el que sea, que tengan enfrente, internista, endocrinólogo, médico general, médico familiar, no va a saber, de absolutamente todo, en muchos casos, es muy recomendable, que se acompañe, el tratamiento, por ejemplo, en el manejo de la obesidad, es muy recomendable, que personas, que ya sabemos, que tienen ansiedad, o que tienen esta tendencia, lleven manejo, paralelo, con un psicólogo, que tenga entrenamiento, en terapia cognitivo, conductual, es muy importante, y cambia mucho, cómo les va a los pacientes, entonces, hay que quitarnos, esta idea, de que la persona, que va a terapia, de que la persona, que toma medicamentos, es una persona, ay es que está loquito, ay es que está mal, ay es que no debería necesitarlo, ay es que la generación, de cristal, quítense esas ideas, no, quítense esas ideas, porque eso no nos está ayudando, a manejar el problema, que tenemos, obviamente, después de la pandemia, con todo lo que vivimos, los que estamos aquí, pero también, los que se nos fueron, fue algo, que la humanidad, no había pasado, desde hace muchísimos años, desde hace cientos, de años, no, literalmente, desde hace cientos de años, esto no pasaba, obviamente, pues, vamos a reaccionar, de estas maneras, obviamente, va a aumentar, las tasas de ansiedad, obviamente, van a aumentar, las tasas de depresión, muchas personas, no han vivido, adecuadamente su duelo, y me estoy refiriendo, a personas, que perdieron a familiares, no digamos personas, que perdieron a familiares, y tienen enfermedades, crónicas, que se les diagnosticaron ahorita, entonces, nada más esta idea, no, ya me extendí mucho, sobre el punto, pero, hay que ponerle atención, a la salud mental, ok, por acá Libet me comenta, soy paciente, de hipotiroidismo, desde hace muchos años, trataba con eutirox, este año, he tenido mucho problema, para poder rebajar, desde que comencé, con problema de, y hasta ahí, llegó el comentario, entonces, ahorita voy a ver, si comentas algo más, Graciela, doctor, mis hijas mellizas, toman, tomaban, levotiroxina, comenzaron a desarrollar nódulos, y actualmente, están tomando, armor thyroid, es que no sé exactamente, qué es eso, y los nódulos disminuyeron, los nódulos, pueden desaparecer solos, ok, los nódulos tiroideos, pueden estar ahí, y puede la persona, vivir toda su vida, con ese nódulo, y puede no dar, ningún problema, y en algunos casos, los nódulos, de manera espontánea, involucionan, es decir, dicho de manera, muy coloquial, desaparecen, de un día para otro, no tanto como de un día, para otro, pero desaparecen, entonces, te hacen el ultrasonido hoy, y tienes ahí un nódulo, y te hacen el ultrasonido, en seis meses, y ya el nódulo, está pequeñito, y te hacen el ultrasonido, en tres meses más, y ya no hay nada, ok, entonces los nódulos, como tal, por eso muchas veces, no se da al medicamento, si no hay una alteración, realmente, en las hormonas tiroideas, porque muchos de estos nódulos, no van a dar ningún problema, eventualmente, doctor, cuando hace un vídeo, sobre el incremento, de masa muscular, me tengo que informar, un poco más al respecto, porque, la cuestión del gimnasio, y la cuestión de medicina, del deporte, cambia, súper rápido, súper rápido, y lo que yo les estoy diciendo, hoy, a lo mejor, en tres meses, ya es obsoleto, igual en todas las partes, las áreas de la medicina, pero si hay un área, en la cual, está un poco incierta, la información, o en la cual, cambia muy drásticamente, es la medicina del deporte, entonces, yo siempre intento, pararme aquí, con ustedes, con la, al menos, un porcentaje adecuado, de la información, para no andar diciendo, barrabasadas, básicamente, el hipertiroidismo, hace que se produzca insomnio, si puede provocar insomnio, si, si puede provocar insomnio, aunque no es tan frecuente, realmente, Edgar, ahora, me preguntaba, Edgar, que si el hipertiroidismo, el hiper produce insomnio, sí, pero, no es una causa frecuente, de insomnio, o sea, hay que descartar, muchas otras enfermedades, muchas otras patologías, antes de, pensar en hiper, obviamente, aquí lo importante, es que, tengo un paciente, que tiene un cuadro clínico, que además, me hace sospechar, de hipertiroidismo, no es nada más, como paciente, con un solo dato, yo pienso que tiene hipertiroidismo, ok, así es como, por eso es que, la medicina es tan complicada, pero si, yo lo voy a considerar, para un próximo video, voy a investigar bien, voy a hacer una buena investigación, para poder hablarles de ese tema, y claro que sí, de nada Rosa, muchas gracias, desde Cartagena, bueno, me parece, que ya no hay ningún comentario, entonces, no me queda más, que agradecerles, por estarme acompañando, esta noche, para los que hayan llegado, un poquito tarde, este video va a quedar guardado, para que lo vean, ahorita que termine, en cuanto yo termine la transmisión, ya pueden ver la repetición, o para que lo vean mañana, o para que se lo manden, a su familiar, que tiene hipertiroidismo, o que tiene preguntas, sobre esta patología, porque la realidad, es que es una enfermedad, un poquito más desconocida, con mucho menos información disponible, que el hipotiroidismo, simplemente, porque es mucho menos frecuente, básicamente, no, por acá tengo una última pregunta, vamos a responder, en una última pregunta, acá de Graciela, doctor, por irregularidades de la tiroides, pueden aparecer nódulos, en cualquier parte del cuerpo, normalmente no Graciela, normalmente, cuando hay nódulos tiroideos, son nódulos tiroideos, y ya, ahora, si hay algunas otras patologías, que sí pueden hacer, que aparezcan nódulos, pero, esos pueden ser, en cualquier parte del cuerpo, y puede que no haya en la tiroides, ok, entre, algunas infecciones, pueden hacer, que se inflamen, algunos ganglios, no, incluso una infección, por COVID, puede hacer, que se inflamen, algunos ganglios, mismos, que también, se van a desinflamar, solos, la gran mayoría, de las veces, en el transcurso, de algunas semanas, ok, con problemas de menopausia, he tenido mis dietas, pero no bajo de peso, también, tomo metformina, y no me ha resultado, que puedo hacer, no sé si ya lo hiciste, pero lo primero, es acercarte, con un nutriólogo, nutricionista, o no sé cómo los conozcan, en Venezuela, para, hacer un tratamiento, una terapia nutricional, segundo, hay que ver, si estás adecuadamente, controlada, de tu padecimiento, tiroideo, si tu, hipotiroidismo, no está bien controlado, esa es la razón, de que estés, aumentando de peso, de que no estés bajando, y finalmente, mucho sentido, mujeres, después de la menopausia, puede que empiecen a, aumentar un poco de peso, ok, entonces, acuérdense que el tratamiento, de lo que es, el control de peso, es, dieta, y es ejercicio, principalmente dieta, un 80, 90% dieta, pero el ejercicio, también es importante, Violeta me dice, doctor, me baja y me sube la presión, apenas hace algunos días, padezco ansiedad y depresión, y menopausia, que me puede suceder, esta enfermedad, no, no Violeta, no es como que, la ansiedad, provoque el hipertiroidismo, ni la menopausia, provoque el hiper, alteraciones hormonales, pueden ser alguna causa, pueden estar relacionadas, más que ser alguna causa, dicho, de una manera más, clara, espero, entonces, como tal, lo que si te aumenta, el riesgo de tener, hipertiroidismo, sería la presencia, de enfermedades autoinmunes, si, enfermedades como dermatitis atópica, enfermedades también alérgicas, no, enfermedades como asma, la presencia de muchas alergias, enfermedades como lupus, como artritis, si aumentan el riesgo, pero esto que tú me mencionas, no en particular, Violeta, probablemente puede ser algún desajuste hormonal, no, pero lo recomendable sería, naturalmente, hacerte algunos estudios, bueno, les decía entonces, que les agradezco por haberme acompañado, espero que, esta transmisión, les haya sido útil, me ayudan muchísimo, compartiendo esta información, con sus familiares, con sus amigos, con quien crean que esto les puede ayudar, esto lo pueden compartir en Facebook, en Whatsapp, en donde sea que anden, yo les agradeceré mucho, esta semana va a salir un vídeo, que se llama, la diabetes es contagiosa, que me parece que es un vídeo muy interesante, yo los invito a verlo, sale el sábado, a las seis de la tarde, para los que no me conozcan, me pueden encontrar en YouTube, que es la vía más grande, donde tenemos un seguimiento más grande, y donde más veo los comentarios y demás, me pueden encontrar así, como Dr. Mijail Tapia, así como está mi nombre escrito, que yo sé que no es un nombre común, pero así como está escrito acá, me pueden encontrar, yo les agradezco, muchas gracias a Violeta, Felimar, por acá Karina, que anda todavía, les agradezco, les deseo una excelente noche, nos vemos la próxima semana, y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!